El programa Pista está diseñado para detectar, desarrollar y dar seguimiento a niños y jóvenes con talento académico. El objetivo es que identificamos estudiantes con altas capacidades y que ellos puedan desarrollar sus habilidades y destrazas en el área de investigación científica. El proyecto se encuentra financiado con fondos de la CENACIT. El programa Pista dentro de la universidad ha tenido tres etapas. Hemos tenido estudiantes de 11 años, 12 años y 13 años en el primer programa, que fue en el año 2017 donde nos ganamos nuestra primera convocatoria. Nuestro segundo proyecto tenía como objetivo desarrollar diferentes habilidades y destrezas que el primero ya había desarrollado, entre ellas áreas artísticas como danza, baile, folclor, entre otras. Nuestro proyecto tres tiene como objetivo principal desarrollar habilidades y destrezas en el área de investigación científica. La iniciativa ha sido satisfactoria, alumnos nos cuentan sus experiencias. A mí me ha encantado, de principio hasta el día de hoy. No solo he hecho grandes, grandes amigos, sino que también he aprendido y me ha parecido una excelente oportunidad tanto para crecer personalmente y académicamente. Mi experiencia en este proyecto ha sido muy buena, la verdad. Me ha brindado la oportunidad de enseñarme y aumentar mis conocimientos científicos. También cuentan con un cuerpo docente con experiencia en diversas disciplinas. Trabajar con jóvenes me dio un poco de miedo al principio porque por lo general son inquietos. Y resultó que la inquietud en ellos estaba asociada al hambre de tener conocimiento. Y eso me llevó a una experiencia espectacular que hoy en día considero que es uno de los grupos con los que he trabajado que me ha dado más satisfacción como profesor. Bueno, la experiencia con el programa Pista ha sido maravillosa. Me ha permitido conocer estudiantes con altas capacidades. En uno de los cursos que yo les di de modelos de ingeniería, yo abarqué temas, por ejemplo, de estática, que ese es un tema que se da en segundo año de la universidad, de las ingenierías. Y realmente ver el desempeño de estos jóvenes fue sorprendente. El proyecto Pista UIP, Senasit, cuenta con la participación de 70 estudiantes de escuelas oficiales y particulares de la capital, Panamá Oeste y el distrito de San Miguelito. Sidney Aizpurua, Telemetro Reporta.